No matarás. No matarás, my friend. Este es el mandamiento número 5. En esta serie de los 10 mandamientos en el Mastermind Podcast, episodio 637 con tu doctor Derek Israel. Y tengo que confesarte algo. Vamos a comenzar confesando algo. Para mí, este ha sido de los que he discutido hasta ahora, de los 5 que he discutido hasta ahora, que si no la has escuchado, por favor, ve atrás y escúchalos antes de este. Porque esto es un sistema. Los 10 mandamientos son un sistema. Así que vas a salir mejor y vas a aprender mucho más y sacarle mucho más espíritu si los escuchas todos en vez de uno solo. Pero debo confesar que este ha sido el más difícil que se me ha hecho a mí poder interpretar a nivel espiritual y profundo. He tenido muchos conflictos con este mandamiento, muchas interrogativas, muchas inquietudes. Y también debo confesar que de todos este yo creo que es el más bias que tiene. Bias refiriéndose a opinión personal o cosas que tal vez no son de índole universal. Que hay muchos de Derek aquí en este episodio. Así que take the best, leave the rest. Tómalo mejor, déjalo de más. No tienes que coincidir con todo lo que voy a decir. Yo creo que lo más importante es que podamos tener la conversación. Que podamos tener la discusión. Y de ahí sacar ciertas conclusiones para tu vida. Y que saques ciertas nuevas determinaciones y opiniones y actitudes que te ayuden a mejorar el mundo. Ok, así que no necesariamente todo lo que yo voy a discutir aquí tienes que incorporarlo tú. Importante. Así que, ¿qué realmente es matar? Vamos a comenzar con definir, de construir esa palabra matar. Para mí matar es erradicar de la existencia. No solamente eliminar biológicamente la vida. Porque eso sería pues matar a un organismo. Como una planta, un animal, un humano. Un extraterrestre. Si en ese caso viniera alguno. Pero yo pienso que matar va mucho más allá. Uno puede matar, por ejemplo, un espíritu. Uno puede matar un pensamiento. Uno puede matar una emoción. Uno puede matar un movimiento ideal. Uno puede matar una inspiración. Un arte. Una idea. Así que realmente para mí matar a nivel más fundamental, más allá de lo biológico, es erradicar de la existencia. Y el mandamiento dice, no matarás. Interesante. No erradicarás de la existencia. Así que en sentido literal, realmente lo que este mandamiento nos está diciendo es bastante obvio. No matarás a ningún ser humano. Y tenemos que tomar en consideración el contexto de los diez mandamientos. En lo cual, en la época donde esto se escribió, donde este código se estableció, eran unas épocas muy violentas. Unas épocas donde no existían los derechos humanos. No existían las leyes como las conocemos hoy. No existían las estructuras societales como las conocemos hoy. No existía la globalización. Muy poca política internacional. Muy poca conciencia. No existía el internet. No existía poder hacer un TikTok hablando sobre empatía. O hablando sobre vulnerabilidad. O hablando sobre la importancia de los transgéneros. O hablando sobre equidad. No existía eso. Lo que existía era diente por diente, ojo por ojo. Si tú matabas a alguien, pues posiblemente te mataban a ti. Si tenías mucho dinero, podías salirte con la tuya. No es que eso no esté sucediendo hoy en el 2023, en este siglo XXI. Claro que sucede. Pero la frecuencia con la que hoy en día asesinamos a otros seres humanos es mucho menos. Hay menos guerras que antes. Hay menos asesinato per cápita que antes. Hay menos crímenes. Hay mejores sistemas sociales, institucionales, mejores leyes, mejores gobiernos. No quiere decir que son perfectos. No quiere decir que son corruptos. Pero relativo a 2023 años atrás, pues estamos en una mucho mejor, en una muy mejor posición. Así que este mandamiento sí tiene un componente muy literal. No matarás. Que es lo mismo por lo que se fundó el Islam. El Islam se fundó para poder integrar y organizar diferentes tribus del Medio Oriente que no podían llevarse una con la otra. Se pasaban matándose una con la otra todo el tiempo por espacio, por terreno, por comida, por problemas de la familia. Eran guerras tribales. Y entonces el Corán es una obra de arte. Realmente es un poema. Cuando tú lees el Corán, tú te das cuenta que es un poema gigante. El cual lo que buscó es no solamente espiritualizar la tierra o espiritualizar a esa comunidad, sino también unirla. Porque si tenemos una religión en común, tenemos un terreno en común. Entonces no necesariamente te voy a ir a matar. Así que unió a muchas diferentes tribus el Corán por medio de la religión. Y hoy en día sigue siendo un mecanismo de unión social para ellos poder ser una potencia. Porque si no tienen ese hilo en común, realmente pues en esas tierras no serían ninguna potencia. Porque estarían todas divididas en diferentes ciudades, estados y realmente pues no hubiera ninguna sinergia. Y potencias como Rusia, China, Estados Unidos, pues no representarían ninguna amenaza para esas otras potencias. Así que mantenerse unidos por la religión les conviene a nivel de control mundial. Quiero que notes todas las diferentes variables que hay en los 10 mandamientos. O sea, estos no son mandamientos meramente espirituales. Aquí hay contextos políticos, económicos, sociales, culturales, antropológicos y demás. Estos códigos son muy complejos para poder entender. Por eso hice esta serie, para que puedas tener un poco más de contexto y puedas espiritualizar mejor tu experiencia. Así que en sentido literal dice no matarás, no matarás a ningún ser humano. Pero esto se hizo también para poder tener algún tipo de control social entre los cristianos de aquel momento. En donde pues eran bastante asesinos. Y no querían matar a ningún ser humano. No quería que se siguiera matando. Querían controlar socialmente de alguna manera u otra. Y no solamente a nivel de control social, pero sino también, o sea, la moralidad. Moralmente se nota ya que si tú simplemente analizas lo que es matar, moralmente se siente desagradable para el 99% de la población. Obviamente si tú tienes algún trastorno de psicopatía, pues tal vez no te va a parecer desagradable. No todos los psicópatas son asesinos. Hay que decir la verdad. La mayoría de los psicópatas no son asesinos. Son personas que sí, tienen un sistema de emociones diferentes. Se dejan llevar por el miedo y el poder. Son las dos grandes dimensiones de su sistema emocional. Tienen poca moral o ninguna. Tienen poco remordimiento. Tienen un ego muy inflado, muy narcisista. Pero no necesariamente son asesinos. Lo que pasa es que hay algunos psicópatas que han sido asesinos que le hemos dado mucha promoción. Y ahora pensamos y asociamos psicopatía con asesino en serie. Y eso no es así. Así que para la mayoría de nosotros que no somos psicópatas, pues matar, nada más el hecho de pensarlo, nos causa disgusto. Nos causa tensión, nos causa remordimiento, nos causa miedo. Así que es muy obvio por qué esto va a ser un mandamiento, porque es algo que va en contra de la naturaleza humana. A pesar de que llevamos haciéndolo toda la vida. Es interesante como algo que nos da tanto disgusto, lo llevamos haciendo tanto y tanto tiempo matándonos unos a los otros. Así que es como una paradoja. Este es uno de los mandamientos que yo considero más contradictorio. Y todavía no he podido descifrar exactamente cómo resolver esa contradicción, pero haré mi mejor intento por transmitirte a ti lo que sé. Y tal vez tú puedas encontrar algunas respuestas por ti mismo. Así que algo también que yo considero muy importante, que yo creo que está entre palabras, entre las palabras o detrás de las palabras en este mandamiento, es que no solamente se trata de no matar a un ser humano, sino también se trata de no matar a ningún animal, ni matar a ninguna planta. En todo caso, no matar a ningún ser vivo. Y esto lo concluyo porque cuando estudiamos profundamente el budismo y el jainismo, jainismo es otra religión muy antigua, que literalmente en el jainismo se cogen tan y tan en serio el no matar a ningún organismo vivo, que los monjes barren al frente por donde van caminando para no correr el riesgo de pisar a ningún insecto. Así de en serio, ellos se cogen. Si ellos pisan una hormiga y la matan, los jainistas lo sienten en su corazón. Para ellos eso es una gran falta al principio de la vida. Una falta ética al principio espiritual. Y en el budismo también se considera los insectos sagrados y no debemos matarlos. Así que si estas otras religiones, que muchas de ellas son más antiguas que el cristianismo, ya estaban hablando sobre no matar, no solo a un humano, sino a ningún ser vivo, me hace sentido que también, que el cristianismo fue influenciado por muchas de estas religiones, incluyendo el judaísmo también, incluyendo el hermetismo también. me hace sentido de que no matarás se refiere a cualquier organismo vivo, no solamente a un humano. Ahora, nota la facilidad con la que tú matas a una hormiga. Nota la facilidad con la que tú le echas spray a un insecto, a un mosquito. Nota la facilidad como tú pisas los arbustos sin ningún tipo de remordimiento, como si nada, aunque son organismos vivos. En ese caso, pues puedes estar incumpliendo este mandamiento, porque no estás teniendo una responsabilidad consciente para con todo en la vida, para con todo que tiene vida, y que no te da ningún derecho a eliminar su vida. Sin ningún tipo de intención sagrada, o sin ningún tipo de justificación divina. Así que yo encuentro una gran contradicción en esto que te estoy diciendo. Y la contradicción es que nosotros sabemos que toda vida se sustenta encima de otras vidas. Y si para tú poder estar vivo hoy tienes que comer, para tú comer posiblemente pues te comiste un pollo, te comiste un pavo, te comiste no sé, otra cosa. O sea, tu vida orgánica está siendo sustentada por la incorporación de otra vida que fue orgánica y que tú de alguna manera incorporaste a la tuya. Si te comes una planta cada vez que te tomas un café, por ejemplo, tu vida se está incorporando por encima de otra vida, de algo natural, de un fruto, de otra especie, de otra vida. Así que, ¿cómo podemos sostener vida sin matar? ¿Cómo podemos sostener vida sin incorporarnos encima de otra vida? Eso es algo muy complejo de descifrar. Así que yo llegué a la conclusión de que deberíamos, deberíamos recontextualizar el no matarás este mandamiento a una recontextualización que enfatice la intención de por qué tú matas. El por qué mataste se vuelve más importante que si mataste o no. De eso es lo que se trata. Porque para tú poder preservar tu vida y poder llevar tu ministerio, llevar tu propósito de vida, llevar tu misión de vida, pues tienes que estar vivo. Y para estar vivo, muchas veces va a ser por encima de otras vidas que incorporaste a la tuya para poder continuar con la misma. Así que no se trata de no matar o matar, se trata de cuál es tu intención. ¿Mataste por diversión o mataste por extensión de tu vida? ¿Mataste porque estabas cazando para divertirte o mataste porque realmente tenías hambre? Y la única manera de poder continuar extendiendo tu vida y llevando tu misión de vida al mundo y colaborando en el mundo y sosteniendo tu ministerio es al comer ese animal. Así que recuérdate que en el primer episodio de Amarás a Dios sobre todas las cosas, yo te dije que lo más importante es la conciencia con la que tú amas a Dios. No si amas a Dios o no, porque todos amamos a Dios, inclusive cuando no sabemos que estamos amando a Dios, porque la infraestructura de Dios o el origen de Dios es amor en sí, amor en verbo. Así que es imposible no amar. Y yo te dije, realmente lo que importa en este factor, en esta fórmula, es cuán consciente eres de que lo estás amando. Eso es lo único que te diferencia a ti del vecino, el espiritualizado versus el no espiritualizado. Pues aquí hay algo bastante similar en este quinto mandamiento de no matarás, en el cual lo más importante es la intención del por qué tú estás matando a cualquier tipo de vida. ¿Cuál es la intención detrás? Y tienes que estar bien claro con esa intención para realmente saber si estás incumpliendo el código de este mandamiento o no. porque matar a un animal con la intención de incorporarlo y agregarlo a tu vida para tú poder agregar más vida al todo y seguir trayendo lo bueno y seguir con tu camino, pues nota esa intención no incumple el no matarás. Porque estás matando para poder agregar más vida, no estás matando para eliminar vida por el mero hecho de eliminar vida. Hay un sentido de justicia detrás de tu acción y yo creo que eso es algo que los cazadores, yo nunca he cazado, pero yo creo que eso es algo que los cazadores y los de las tribus, los indios de tribus y demás saben muy bien. Por eso muchas veces cuando ellos cazan un animal, se arrodillan al lado del animal y rezan, oran y le dan gracia a ese animal porque no se trata de matarlo por matarlo, sino se trata de matarlo para poder nosotros seguir llevando a cabo nuestra misión de vida. Así que le damos gracias a ese animal por permitirnos ser vivos, o sea, por ser un sustento a nuestra vida. Nota que hay un grado de gratitud en ese acto atroz de matar un animal. No es lo mismo matar un animal por comerte lo que matar un animal por diversión y decir que es cultura, como hacen los españoles con el deporte del torero y el toro. Que justifican culturalmente esa práctica, pero realmente están incumpliendo el no matarás porque no están agregando vida matando a ese toro. Están haciéndolo sufrir, están humillándolo, están asustándolo, están hiriéndolo y finalmente matándolo y celebrándolo. Lo cual considero yo con mis bayases y yo soy de otra cultura puertorriqueño que no practicamos eso, pero practicamos otras cosas. O sea, yo estoy aquí juzgando a los españoles, yo, ¿verdad, Derek? yo. Pero los puertorriqueños con las galleras. O sea, ya se prohibió legalmente en Puerto Rico la pelea de los gallos, pero por mucho tiempo eso fue legal y sumamente común. ahora se sigue haciendo, pero un poquito más escondidos. Las pelas de perros también, tú sabes, son cosas que es matar por diversión y es incumplir este mandamiento y después van y rezan y oran y predican la palabra después que enterraron el gallo. Normal, así son de hipócritas. la mayoría de las personas que no comprenden a profundidad lo que significa no matarás. Lamentablemente, lamentablemente, pero tú, my friend, tú estás haciendo esta inversión, tú estás invirtiendo en tu cerebro, en tu conocimiento, en tu espíritu para comprender estos mandamientos más profundos y tú puedes ser el cambio. Tú puedes accionar diferente, no tienes que responder igual que tu vecino. Debes y puedes accionar diferente. Así que hay otro asunto que yo considero bastante misterioso y contradictorio y todavía no lo he podido resolver, así que lo voy a ofrecer más como una reflexión, más que como una imposición. Así que tú llegas a tu propia conclusión. Yo considero y verdad, yo, Derek, yo jamás mataría a alguien sino en defensa propia. Yo nunca iría a una casa a asesinar a alguien. Yo nunca cogería una pistola y mataría a una esposa si me fue infiel o alguien que me robó dinero, yo no iría y lo mataría. Sabes, yo no podría hacer eso. Yo, mi código moral, mi código personal, mis valores y obviamente respetando las leyes de mi cultura, yo no haría eso. Y yo pienso que la mayoría de las personas tampoco lo harían. Sin embargo, ¿qué tal cuando se te presenta una situación en donde es o matar tú o te matan a ti? ¿Cómo aplica este mandamiento cuando es en defensa propia? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si un día tú estás en Walmart haciendo tu compra normal y estás armado porque portas un arma y de repente comienzas a escuchar muchos tiros en Walmart y sale en el intercom que hay un tirador activo en Walmart y está asesinando personas en masa? Un mass shooting. Y tú tienes el arma ahí y tú ves que la persona está acercándose a ti, disparándola a todo el mundo. ¿Qué haces tú en ese momento? Bueno, si tú quieres coger este sentido, este mandamiento literalmente, pues lo que tú haces en ese momento es esconderte, intentar ayudar a las personas, pero no le dispararías hacia atrás al tirador activo porque dispararla hacia atrás sería potencialmente matarlo. Y pues, si ese tirador activo se acerca a ti y te dispara, recibir la muerte como Jesús recibió la segunda cachetada y puso la otra mejilla. Eso es una opción. Ahora, yo no haría eso. O sea, yo realmente he estado pensándolo mil veces. Este mandamiento a mí me ha dado bien duro. Te lo digo, te lo dije al principio, este ha sido el mandamiento más difícil que yo he podido, de los que he discutido hasta ahora, todavía no he podido hacer las paces con este mandamiento. Tal vez es que tengo ego todavía, tal vez no estoy lo suficientemente espiritualizado, tal vez todavía estoy impuro, no estoy todavía full Jesús, full Dios, full Mohammed. It's okay. lo acepto, soy vulnerable, no soy perfecto y te lo digo, tengo mucho vallas y mucha opinión personal mía, pero yo, Derek, si estuviera en esa situación de un tirador activo y yo estoy armado, yo le disparo hacia atrás. Yo le disparo hacia atrás porque uno, por mi propia vida y dos, por las personas inocentes que están muriendo. aunque incumpla este mandamiento y aunque me va a doler en el corazón matar a alguien, inclusive cuando ese alguien está matando a otra gente. Otro ejemplo, ¿qué tal si un día tú estás durmiendo en tu casa con tu esposo, con tu esposa y vamos a suponer que tienes un hijo y una hija y escuchas un ruido y se metió alguien en la casa y esa persona tú lo puedes ver que viene con un cuchillo así como en las películas de Jason, un machete y estás subiendo por las escaleras y tú ves a tu hijo y a tu hija escondidos debajo de la cama y tú sabes que eres tú o él y no solamente tú o él, es tu familia o él. ¿Qué haces en esa situación? O sea, todavía yo no puedo ni, o sea, todavía yo no puedo, yo no puedo imaginarme. Gracias a Dios yo nunca he tenido una experiencia como esta y espero nunca tenerla. Pero yo no me podría imaginar no haciendo nada. Yo no me podría imaginar poniéndole otra mejilla, poniéndole otro canto del cuello para que me machete y machete a mi hija y machete a mi esposa. No puedo. Discúlpenme, no puedo hacer eso. Yo lo que haría es que buscaría la manera de no matarlo. O sea, si le puedo disparar en las piernas, si lo puedo agolpear y noquearlo y llamar a la policía, ¿sabes? Buscaría opciones, pero si no hay ninguna opción, él o mi familia, no tengo opción. Voy a escoger a mi familia. Pero esto soy yo. Tú haz lo que tú creas. Maybe no es la opción correcta, pero es lo que yo haría. Así que me resulta bien difícil el no matar, especialmente en una situación extrema de defensa propia o de defensa familiar. También esto aplica a la guerra. Yo nunca he ido a la guerra, pero sí he sido entrenado en las artes de la guerra, en el ROTC, en la base de Fort Knox. Y te digo, si explotara una tercera guerra mundial y yo estoy en la edad en donde me podrían obligar a hacer un servicio mandatorio y yo estoy en la guerra, yo no puedo garantizar que si yo estoy ahí en guerra y vienen 30 rusos para encima mío y me van a matar, yo no puedo garantizar que no les voy a disparar para atrás. No puedo garantizar eso, no lo puedo garantizar. Posiblemente les dispararía para atrás, eso es exactamente lo que haría. Porque estoy en una condición de guerra. Ahora, eso no justifica que mate. Es simplemente que tal vez todavía yo no estoy lo suficientemente espiritualizado y también vivo en un mundo donde todavía no estamos lo suficientemente espiritualizados como para no tener una guerra en primera instancia y no tener que someternos a este conflicto de tener que matar a alguien aun cuando no lo queremos hacer. Pero esos son casos extremos que espero que nunca pases ni yo pase y si nunca pasa nada de eso pues puede ser que vivas tu vida entera y nunca tengas que matar. Ojalá nunca tengas que enfrentarte a esa situación. así que yo considero que hay unas excepciones en donde sí deben matar pero me refiero a matar cosas que no son humanas matar ideas por ejemplo matar filosofías matar partes de tu personalidad hay ciertas cosas que yo sí considero que debes tomar pura actividad en matar y debes matar y es parte de tu crecimiento espiritual. O sea por ejemplo matar todas las partes de tu ego que no permiten que resucites y desarrolles la conciencia crística o la conciencia de Cristo matar a todos los demonios que tienes en tu personalidad todos los demonios que viven en tu conciencia todos los demonios de tu pasado todos los demonios que te obligan a mirar hacia atrás en la vida esas cosas de ti esas partes de ti yo considero que espiritualmente es propio erradicarlas de la existencia porque hay veces que para agregar tenemos que eliminar y no podemos agregar más espiritualidad si todavía seguimos siendo esclavos del pasado esclavos de nuestros miedos esclavos de nuestras dudas así que como erradicamos a esos elementos de nuestra conciencia bueno pues aquí entra obviamente lo que es la meditación la oración el ayuno la lectura sagrada de libros sagrados la práctica espiritual toda práctica espiritual my friend básicamente es una guía para que tú vayas erradicando de existencia de tu existencia todo lo que ya no tiene que estar ahí todo lo que tiene que morir para que el nuevo tú renazca para que la nueva versión emerja para que el nuevo tú emerja el viejo tú tiene que morir hay veces que tienes que tú proactivamente erradicarlo de la existencia esta es la parte masculina del desarrollo personal no es ser pasivo y esperar la evolución natural femeninamente recuerda la parte femenina receptiva pasiva muchas veces el yin no se trata a veces también de cortar cortar de raíz al demonio exorcizarlo con autoridad absoluta como Jesús exorcizaba a los demonios no los exorcizaba pasivamente le ordenaba salir del cuerpo le ordenaba que dijeran su nombre le ordenaba que se sumizaran ante la conciencia del padre eso es masculinidad absoluta letalidad con las partes de ti que tienen que morir para que las partes supremas de ti vean la luz de tu conciencia y puedan espiritualizar e iluminar al mundo otra parte que definitivamente debe ir erradicando de la existencia es lo que se conoce como los pecados capitales los siete pecados capitales y de eso voy a estar haciendo una serie en el mastermind podcast así que pendiente si te está gustando esta de los diez mandamientos la próxima que voy a hacer como que relacionada a este tema va a ser la serie de los siete pecados capitales en donde voy a estar discutiendo uno por episodio así que ¿cuáles son esos pecados capitales que debe erradicar? avaricia gula comer en exceso comer por diversión comer por reprimir reprimir emociones avaricia querer más y más y más y más odio my friend odiar tener rencor mantener malos deseos por otros ir a mantenerte molesto con las personas tener coraje en exceso ser vengativo envidia codiciar lo que otros tienen sin tener que hacer el esfuerzo necesario para tenerlo porque el que envidia nota el que envidia no quiere trabajar por tenerlo lo que quiere es lo que lo que tienen sin trabajar porque si trabajara tal vez lo pudiera tener la persona la persona que envidia tiene capacidades tiene recursos tiene intelecto no tiene lo que lo que quiere o lo que envidia porque no se ha sacrificado lo suficiente y piensa que si lo ha hecho y piensa que la persona que tiene lo que envidia no lo merece que sabes tú si lo merece no tú no estás dentro de la conciencia de esa persona para saber cómo hace su ley de atracción en qué núcleo fija su conciencia bajo qué operación bajo qué vibración vive cada día bajo qué afirmaciones vive a cada día qué hábitos tiene qué hábitos hace matutinos en la mañana tan pronto se despierta tú no sabes nada de esa persona tú lo que ves la superficialidad lo que ves las redes sociales y eso te da según tú el derecho de envidiar es un pecado capital es algo que está limitando tu potencial está limitando la acción pudiera estar cogiendo toda esa energía que estás depositando en envidia y depositándola la pudieras transferir al lograr las acciones necesarias para tú poder lograr eso que tú quieres cumplir esa meta pero no estás perdiendo el tiempo en envidia nota es un pecado y eso hay que matarlo hay que erradicar esa tendencia de tu personalidad lujuria por ejemplo fornicar en exceso todo el tiempo estar pensando en sexo un sexo sin espiritualización un sexo sin amor un sexo sin intimidad simplemente sexo por sexo o pereza vagancia inactividad pasividad esperar de la vida sin dar nada de la vida no querer moverte no querer hacer acción no querer ser determinación no querer ejercer liderazgo pereza nota todos tenemos ciertos gradientes de estos demonios en nuestra personalidad no somos perfectos a veces somos envidiosos a veces nos conservamos ira a veces odiamos el tapón que nos coge en la mañana a veces estamos todo el día pensando en sexo deseando una persona o perdiendo el tiempo en eso oye no somos perfectos pero el camino espiritual se trata de ir desvistiendo estos pecados capitales desnudándolos a través de tu meditación y tu penetración crística operando en modo Dios y literalmente erradicando eso para que pueda ser guess what santo my friend santo completamente espiritualizable completamente espiritualizado completamente místico perfecto profético uno con Dios Dios en la tierra completamente tú así que realmente el no matarás es más que si debes matar my friend que si debes matar de eso es lo que se trata este mandamiento y cuál es la intención detrás de tu asesinato es por venganza o es por defensa es para que renazca un mejor tú o es porque simplemente te gusta latigarte y autodestruirte esa otra hay muchas personas que utilizan el desarrollo personal para autodestrucción no para autoconstrucción utilizan todas estas palabras que los coaches decimos o los autores decimos y lo usan para autocastigarse para decir mira que yo no sirvo para nada mira esto mira aquello no my friend no se trata de que te autocastigues con esto se trata de que evalúes que parte de tu personalidad no están sirviéndote ahora mismo y en amor en amor las vaya erradicando de existencia en amor en perdón en compasión en aceptación las va integrando a tu conciencia y las va erradicando yo sí porque no hay veces que erradicar no es eliminar o desaparecer hay veces que es integrar y sí que es algo que hace mucho Piccolo el de Dragon Ball Z muchas veces Piccolo tiene un enemigo de su misma especie y en vez de matarlo lo que hace es que al final se unen y se hace un mejor Piccolo no tuvo que matarlo ahora esa persona ya no existe la erradicó de la existencia o transmutó su existencia porque ahora es parte de Piccolo y si agregar vida al integrar lo que te quitaba vida de eso se trata el no matarás ahora te pregunto cuán profundo estás comprendiendo este mandamiento luego de esta lectura de esta discusión de este podcast qué decisiones vas a tomar para con tu vida luego de haber escuchado esto cuál va a ser la decisión contundente que vas a asumir y lo más importante que te tienes que llevar de este episodio es cómo va a interpretar este mandamiento por ti no coger mis ideas ya yo te lo dije hay mucho de Derek aquí hay mucho bias en este episodio I cannot help it ahora tú no eres Derek tú tienes tu propia conciencia tú tienes tu propia virtud tú tienes tu propia actitud y capacidad de interpretación llega a tus propias conclusiones y dirígete acorde no le hagas daño a nadie no te hagas daño a ti vuelve a tu amor y no matarás así que my friend déjame un comentario de qué opinas de esta discusión recuerda que te leo y te respondo recuerda que mi libro Encarnando tu destino está en el link de la descripción es un libro para personas que quieren cambiar el mundo si eres tú si te gustó lo que discutí en este video deja que lean mi libro my friend y puedas fusionarte con la potencia que está detrás de esas páginas está disponible en Amazon llega súper rápido y es muy coste efectivo el libro Encarnando tu destino link en la descripción recuerda también que tengo cursos online como curso de propósito de vida de meditación de hiper productividad de integridad de crear contenido volverte un influencer de amor propio simplemente busca dereguirreal.com slash cursos o courses en inglés el link también está en la descripción y por último si quieres coaching personalizado uno a uno con Dr. Dereguirreal simplemente vas al link que está en la descripción que dice dereguirreal.com slash coach llenas el formulario y un miembro de mi equipo se comunicará contigo para una cotización así que espero verte en el próximo mandamiento en el próximo episodio del Mastermind Podcast ¡Suscríbete al canal!